Para convertir litros a mililitros, primero colocamos acá su equivalente de litros, que aquí está, es mil mililitros. Ahora, acá multiplicamos. Para multiplicar un decimal por un uno que termina en puro ceros, primero se coloca al número decimal así. Ahora, como acá termina en tres ceros, este punto se traslada a tres unidades. Uno, dos, tres, acá. Ahora, deja dos espacios vacíos. En cada espacio vacío se completa con cero. Así, ceros a este lado no valen nada cuando ya no hay punto y este punto no vale porque ya no hay más números después. Solamente baja mililitros. Respuesta, 300 mililitros.